En la Clínica de Ojos Dr. José Zacotonavia, estamos a la vanguardia en el cuidado de tus ojos. Nos hemos preocupado por la implementación tecnológica para poder optimizar los procedimientos que realiza nuestro equipo médico y procurar el excelente cuidado visual de nuestros pacientes. Realizamos consultas oftalmológicas, exámenes especializados, procedimientos mínimamente invasivos y cirugías. Puedes visitar nuestras sedes en Guayaquil, Porto Viejo y Santo Domingo. ¡Y no lo olvides! Los ojos son la ventana de la vida. ¡Cuídalos! Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 3146 CNE Elecciones 2023. Corporación Almeida nace el 23 de junio del 2022 con la finalidad de atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Corporación Almeida está compuesta por las siguientes compañías. Help Solution, soluciones integrales de servicios y mantenimiento de aires acondicionados. Además, cocinas y refrigeradoras. Cell Company, venta de teléfonos celulares y accesorios. Megis, venta de maquillaje y productos para la belleza. BioSolution, venta de productos químicos para el hogar. Distribuidora Almeida, venta de productos al por mayor y menor. Fascino, venta de ropa y accesorios para hombres y mujeres. Corporación Almeida está ubicado en la Francisco de Orellana, diagonal al nuevo Coral Mall del Río. Gradúate en un año. Sí, como lo escuchaste, Blue Hill College. Hace válida tu experiencia laboral para que puedas obtener un título de tercer nivel en administración. Reconocido por la Cenecit. Clases Ejecutivas, modalidad virtual. Con el prestigio de una institución reconocida a nivel nacional e internacional. Y si eres dueño de tu propio negocio, también aplica. Blue Hill College. Hacer realidad tu sueño. Llama ya o escribe por WhatsApp al 097-891-4618. 097-891-4618. Buenas noches, noche de miércoles. Señores, noche de miércoles. Estuve conversando y además estoy muy contento de estar aquí en la plataforma digital Vito TVO, VEO, la más importante del Ecuador. Nos transmite, nos retransmite en realidad, como siempre, TV Cable, Extreme TV Cable a través de Canal 15 y a través de Canal 709. Este programa va a salir en pleno mes de septiembre, por si acaso. Lo que quiero decirles es que, entre otros temas, estuve conversando con Bernarda Calvo, la hija de la Guga Yala. Posiblemente tengamos un contacto con ella luego. Es una experta cartomántica. Es una experta cartomántica. Vamos a establecer contacto luego con ella para que nos hable un poco del tarot y de todo lo que tiene que ver con la localización a través del tarot de personas extraviadas, de personas desaparecidas. Hay una faceta muy especial que Bernarda está desarrollando, no de ahora, sino de muchos años. Ella recordemos de la hija de la Guga Yala y nos va a presentar un tema muy especial con respecto a eso. También estará con nosotros Araceli Ba, que es una experta contadora. Tiene su propia empresa, maneja empresas. Pero hay algo muy importante que nos interesa de esta manejadora de empresas, de esta profesional de la contabilidad. Y es el hecho de que desde el próximo mes, atiéndame Ecuador, desde el próximo mes, todos vamos a tener que facturar en digital. Esto es muy importante porque, cuidado, usted se quede sin cobrar una facturita, porque va a ir con su facturita impresa y le van a decir, no, eso no lo aceptamos. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Por cuántos montos tendría usted que cobrar para cambiarse o hacer la transición de impreso a digital? Eso es lo que Araceli Ba, que nos va a decir en el segundo bloque, y también se va a poner a las órdenes para quienes deseen, para quienes quieran apresurar este paso. Bueno, y ahora sí, la cereza de la torta, la protagonista de la noche, la niña mimada del Ecuador, la niña de los ojos de este país, tiene nombre y apellido. Voy a pedir que amplíen la toma, que amplíen el panorama, para poder ver, ahí está, Giorget Khalil Roa, lo dije bien, ¿no? Giorget, bravo, mis Ecuador, mis Ecuador, eres tú, eres tú. Muy sencilla, yo toda la vida, incluido el año pasado, me tocó ver a las segundas amargadas, y muy felicidad falsa, ¿estás contento? Apoyas la gana ahora, todas, no me vengan a mí a decir, no, yo no, pero ella es diferente, ella es una mujer buena, corazón noble, es la hija que todos quisiéramos tener. Giorget, tú eres linda, buena persona, inteligente. ¿Qué más quieres de la vida si ella no tiene novio? Ay, Ángel. Y despacio que no tiene novio. Muchísimas gracias por tus bellas palabras, y la verdad yo estoy muy tranquila, muy agradecida con Dios, con la organización que me abrió las piernas. Te apoyé desde el inicio hace siete meses, cuando no me conocías de nada. Y cuando tú me sacaste la luz, cuando yo me acuerdo, cuando oí tu publicación, yo, ay, no estaba preparada. ¿Cómo se enteró? No estaba preparada todavía, pero estoy muy agradecida así mismo con todos los ecuatorianos por todo su apoyo, y nada, muy contenta. Pero, bueno, claro, ¿esto fue con alrededor del mes de enero, febrero, por ahí más o menos? Fue, no, pues ya fue en abril, porque fue después del casting, fue más o menos en abril. No, fue, claro, pero antes del casting tú ya paseabas por las oficinas de María del Carmen, digamos ya. Sí, un par de veces, claro, en las reuniones, ahí, pero me publicaste después del casting. Te publiqué después, claro, seguramente la persona que me pasó el dato, porque fue una persona, yo le digo, oye, de todas las que han ido, ¿cuál es la mejor? Mira, se llama Julieta Galil, te mandó la foto, te mandó el capture, me mandó absolutamente todo. Yo dije, oye, está muy linda, ¿no hay otra como ella? No, me dijo. Está Julieta Kronfle, me dijo, pero Julieta es más como para Reina de Guayaquil, es una chica muy linda también, y está, me mencionaban mucho a la ciclista de Cuenca. Isabela. Isabela, que es linda y que podría participar en cualquier concurso también. Pero yo me dije, no, ella es, y ella es la que tiene que ganar, y acuérdate que ella es la que va a ganar. Yo sin conocerla, yo no sabía que era hija de Tatiana Roa, sin conocerla, la empecé a subir, la empecé a subir. ¿Cuándo paré yo de publicitarla? Cuando me dijeron que tu mamá era Tatiana Roa. ¿Y por qué lo hice? Pese a que con Tatiana nunca habíamos tenido contacto, no me parecía que era ético que dos personajes de televisión como que te proyecten, no se iba a ver bien. Y una persona me dijo, una persona en redes sociales me dijo, claro, la apoya porque es hija de tu amiga. La gente asume que cuando trabaja en medios son amigos. Todos se conocen. A mí siempre me ha caído muy bien, yo tengo como que un afecto especial, pero no éramos amigos, recién ahora nos conocimos. Ahora, Georget, en el momento en que no ganas, porque técnicamente no ganas, pero cada segunda, ¿qué se cruzó oportunamente? Si yo fuera mujer y fuera candidata a un concurso de belleza y no gano y quedo segundo, me voy del teatro y empiezo a tuitear cosas. No, no. No, sabes que yo siempre estuve abierta a que cualquier cosa podía pasar, a pesar de que yo sé, yo estoy muy satisfecha con mi participación. Yo creo que eso es lo que me tuvo en paz y tranquila. Yo confío mucho en Dios, confío en el por qué Él hace las cosas. ¿Por qué Dios no quiso que tú seas, mi hija, cuando decías, la más linda? Habría que preguntarle. Dios, ¿qué pasó Dios? ¿Por qué? Ya tenía que haber ganado. Yo creo que Él tiene otros planes para mí, a pesar de eso, igual voy a representar a mi país, igual tengo la banda de Miss Ecuador Internacional, yo me siento completamente ganadora. Y para la gente, tú eres la Miss Ecuador. Ay, muchísimas gracias. Y le voy a demostrar al país que esta Barbie guayaquileña, guayaquileña, de origen turco o sirio, el Cali, el Cali es de... Libanés. Libanés. De origen libanés es la mujer que, según yo, mi criterio, millones de personas más, tendría que haber ido al Miss Universo. Cualquier cosa puede pasar, no sabemos, Dios, podría caminar desde allá. Y aquí está. Voy a ser de las veces de... Qué mala toma. Voy a ser de las veces de presentador. Señores, con ustedes, Georgette Kalil, Miss Ecuador 2022. Una de las guayaquileñas más lindas que he conocido. Buena persona. Porque hay mujeres lindas que no son buenas personas y hay hombres lindos que no son buenas personas. Pero ella reúne... Puedes tomar asiento, gracias. Gracias. Ella reúne esas cualidades que la convierten en linda persona, en maravilloso ser humano. Ay, muchísimas gracias. Una Barbie con corazón. Yo conozco a Barbie sin corazón. ¿Qué dijo tu enamorado al respecto? No tienes. No lo tengo. Pero sales con alguien, eso es normal. O sea, alguien que te tuitea. No, sabes que te cuento que en toda la participación, en el tema de la ruta y todo lo demás, no hay tiempo para eso. Yo soy muy enfocada, soy muy disciplinada y me enfoco... ¿No te enamoras por WhatsApp? No, no. ¿Alguna gente se enamora por WhatsApp? Sí, son cosas que pasan, pero no, yo creo que tengo... Para enamorarse hay que conocer muy bien a esa persona. Pero se empieza con... Hola, ¿qué hace usted? Ah. Sí, pero luego te tienen que invitar a salir, verlo en persona. Si te gusta, no por foto, sino que es lo mismo en por foto. ¿Qué ves en un hombre apenas lo conoces? O sea, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, ya... Si es caballeroso y seguro. Ok. Es lo primero que yo... ¿Tienes algún problema con la edad? Si es un chico de 18 años... No me gustan los menores, siendo muy sincera, tampoco me gustan los mayores. ¿De tu edad? De mi edad, sí. De tu edad. Pero bueno, es un poco complicado tener 20 años y tener una economía solvente. Y por ejemplo, en Guayaquil ir a un buen restaurante cuesta alrededor de 100 dólares cuando es la pareja. Sobre todo porque no sabes qué va a pedir ella o él. Y sobre todo si ella no va a pedir vino. Y después de una copa vienen muchas. Y las copas están mínimo a 6, 7 dólares. Pero en todo caso, y si no te fijas tanto, digamos, en la edad o tu tema es que sea contemporáneo y punto, te fijas de pronto en la economía de la persona. No. Y eso no debería ser mal visto. María del Carmen, yo sé que usted... No estás preguntando, Ángelo. No. No, no. Yo sé a lo que te refieres. Yo no me fijo en la economía de una persona, pero sí me fijo que sea trabajador. Al igual que yo. Yo, a pesar de que tal vez desde muy joven no tuve la necesidad de trabajar, igual pues estoy acá. No estoy cumpliendo mis metas. Esto es un trabajo. Claro, cumpliendo las cosas por mí misma. Y yo creo que a pesar de que una persona haya nacido de una manera cómoda, igual él tiene como hombre o como mujer, tiene que hacer su vida, cumplir sus metas, que es lo que realmente quiere hacer. En eso sí me fijo bastante, ¿no? No me gusta la gente. Estaba leyendo, Giorgette, querida, nuestra Miss Ecuador 2022, estaba leyendo que, por ejemplo, las chicas de tu edad de Italia, de España, de ese lado del mundo, nunca se les cruza por la cabeza hacer que el chico que las invita pague la cuenta, porque eso no forma parte de... Uy, ¿sabes qué? Justamente yo, la verdad, en ese sentido sí soy bien antigua, por así decirlo. Yo pienso que... Latina. Ajá, no me molesta que el hombre sea el proveedor en la relación. Claro. Yo pago. Porque yo creo que es un gesto de caballerosidad, es un gesto de caballerosidad, y claro, eso viene con muchísimas cosas más, pero para mí sí está bien, está correcto, eso sí. Yo siempre he visto... Yo tengo los dos lados, un padre proveedor y una madre proveedora, porque mis papás son divorciados. Tu mamá es trabajadorísima, claro. Ajá, y mis papás son divorciados, entonces mi mamá mantenía su casa y mi papá siempre mantuvo su casa, entonces siempre tuve esos dos ejemplos. Claro. Pero para mí, a pesar de que si una mujer trabaja y todo, no significa que me va a mantener, no. Sino que para mí está bien que los hombres tengan esa iniciativa, y de vez en cuando uno también decir, vamos, te invito, está bien. Claro, bueno, justamente en redes sociales se desarrolló una polémica y se convirtió en viral el comentario de una chica guayaquileña que despreció públicamente en su primera salida al chico que la invitó a salir, dice, ella se vistió maravillosa, con traje de salida nocturna, se puso lindísima, y resulta que en su primera salida este chico la llevó a McDonald's, lo cual hizo que ella no solamente no acepte esa hamburguesa con pepinillos y con salsas y papas fritas crujientes y maravillosas, sino que además se levantara de la mesa del McDonald's de Vía la Costa y agarrara un taxi y se fuera. Eso motivó comentarios encontrados. ¿Cuán justo es que una dama, una lady, una niña de su casa la invites a salir y en vez de llevarla a un buen restaurante, echa el payaso, la llevas a McDonald's? Y muchas personas estaban en desacuerdo. La verdad, dicen, el lugar es lo de menos, es la compañía lo que importa. Le voy a preguntar luego a Giorget Khalil sobre este tema, mientras ya viene nuestra contadora Araceli Beke, va que a decirnos si necesitamos o no factura digital, si yo que facturo cero, necesito factura digital, si usted que factura muchos miles de dólares necesita esa factura digital, lo vamos a decir. Bueno, en el caso de los grandes empresarios, hace rato que están facturando digitalmente, ellos todos lo solucionan así, con una manito. Pero ella nos va a iluminar sobre este tema. Mientras tanto, aquí, con Giorget Khalil, la Miss Ecuador 2022, quiero hacer una recomendación súper importante porque no importa la edad, a cualquier edad podemos tener esa miopía, esa, digamos, visión deficiente, esa visión nublosa que nos corta la felicidad. Quiero agradecer a la clínica de ojos del doctor José Zacoto. Voy a ir con Giorget Khalil y que, por cierto, cuando la conocí Giorget fue en la clínica, fue en esta clínica justamente, cuando la conocí en persona, porque ya de nombre ya yo era su fan casi. Quiero decirte, Giorget, que te invito, que podemos ir el día que quieras con Tatiana, tu mamá, o con tus hermanos, para que nos hagan una revisión ocular impresionante y profunda. No vaya a las ópticas a que le digan cuánto usted sufre de miopía. Le van a decir lo que sea. Los dependientes de las ópticas son cualquiera, cualquiera. Los que están en una clínica de ojos profesional como esta son los que de verdad conocen el tema de la salud visual. Por eso, la clínica del doctor José Zacoto es la number one, es la más grande, es la más imponente, es la más profesional, es la más importante del Ecuador y tiene sucursales en Puerto Viejo y también en Santo Domingo. Allí está clínica de ojos del doctor José Zacoto. Giorget, ¿qué tal tu visión? Dinos, por favor. ¿Sabes? Te cuento que yo uso lentes. Claro. ¿Pero te gustaría dejar de usarlos? Sí, sí. Sí me gustaría, pero que le tengo miedo a la cirugía, la verdad. Pero dicen que no se siente nada. Jenny Fuerpazmiño, que fue mi compañera de trabajo, se operó un lunes y el miércoles fue a trabajar. ¿De verdad? Claro, y yo le miraba el ojo así, déjame verte, tienes que tener un... Antes de mi jacobio yo tenía pensado operarme, pero la verdad es que le tengo terror a las operaciones y yo dije, no, mejor me pongo lentes de contacto. O sea, eres miope de chiquita, como yo. Sí, sí, desde el, creo que ha sido 10, 9 años. Lo bueno, entre comillas, lo bueno de ser, digamos, miope de pequeño es que cuando llegas a cierta edad, como en mi caso, un hombre maduro de 40 años, ya no hacemos el tema ese que a veces avergüenza a la madura, que es, como somos miope, ya Dios no nos castiga a doble. El miope ve muy bien de cerca, yo veo maravilloso de cerca, así que son las, no puedo decir la hora, pero en todo caso, sí puedo decir el día. Veo maravilloso, no necesito hacer esto. El acercamiento. Ese acercamiento que denota y delata la edad que tienes, pero para eso puedes ir a la crítica de ojos del doctor José Zacoto. Y aquí también con Giorget Khalil quiero hacerte una recomendación súper importante y un saludo muy importante también a Ángelo Almeida que es el principal, es el king de Corporación Almeida y a través de todas estas facilidades que él da, recuerden que después de la pandemia mucha gente se quedó sin empleo y mucha gente también debió emprender temas importantes por voluntad propia y con recursos propios. aquí está Ángelo Almeida y aquí está Ángelo Almeida de Corporación Almeida que tiene varias marcas, varias empresas como Help Solution, les voy a decir quién más, bueno, Help Solution es el tema de los aires acondicionados, de los split, que tienen una salida impresionante. Les aviso, la costa de Ecuador está pronosticado que para el próximo invierno que se inicie ya mismo en octubre, las temperaturas van a llegar alrededor de los 42 grados. Si usted no tiene aire, se va a convertir en un bistec, así que mejor solucione ese tema. Oiga, un airecito no cuesta más de 300 dólares pues el de 18 BTU y invierte en eso que la vida es más feliz con aire acondicionado, yo sé por qué se lo digo. A mí no me den de comer, soy feliz, pero no me den, córtenme el aire y les juro que es el monstruo Barahona. Ahí está la Corporación Almeida, está justo frente a Mall del Río, Ángelo Almeida está ahí, ya vieron todas las marcas, así que si quieres poner tu negocio, visítalos, visítalos, el Ángelo Almeida te da crédito, facilidades, se hace para tuyo, es un tipazo, Corporación Almeida, vamos a regresar inmediatamente al estudio, Georgette Kalil, nuestra Miss Ecuador 2022, que siempre supo que era la favorita, pero tú, lo que me dicen tus compañeras, ella es súper buena gente, yo le preguntaba acá a otra, le decía, oye, pero la favorita es Georgette, ¿de ella qué dice? Ella nunca, no, ni lo menciona y cuando le comentan algo se ríe, siempre tú has sido así, sí, así es, yo siempre he sido súper diplomática en ese sentido, tu mamá es fuerte, tu mamá te reta, sí, tiene cara, sí, mi mami era mi productora, porque claro, era en lo que ella trabajaba, entonces sí separábamos bastante, la gente piensa que yo andaba con mi mami por ser mamita y hijita y juntitas, no, en realidad era porque ella trabajaba conmigo, era mi productora y se separaba el tema, en este momento soy tu mamá y en este momento soy tu productora, con el bozarrón de ella, así es, así es, entonces yo me acuerdo que ella a mí me hizo una pregunta, me dijo, cuando pasó a ver Miss Ecuador para hacer el casting, ella me dijo, ¿tú quieres ganar o quieres vivir la experiencia? y a base de eso vamos a trabajar, y yo le dije, ok, yo quiero ganar, y después me dijo, ¿y por qué quieres ganar? porque tengo esto, esto, este proyecto, ok, y me dijo, porque yo no quiero tener una Miss Ecuador por ego nomás, sino que tú vas a servir y lo vas a hacer bien, y ahí fue cuando empezó todo y esa campaña tan hermosa que hicimos y ese trabajo tan, no puedo decir perfecto, pero dado en el clavo lo que justamente yo quería y estoy muy agradecida con mi mamá por tener ese carácter que tiene porque gracias a Dios, gracias a eso estoy aquí. Bueno, y tienes unos hermanos que también te adoran, tu hermano menor que es compañero de mi hermano menor, eso me ha dicho Santiago, tienen ciertas aficiones por el fútbol, ciertas aficiones también por, como todo muchacho, por los juegos, pero no tienen, digamos, mucha afición por el tema de la farándula y el tema de la televisión y casi siempre los hermanos menores se mantienen muy al margen y eso podría ser ver desde lejos que ellos no quieren involucrarse con los temas de uno, en realidad lo que no quieren involucrarse es con la parte malvada que genera toda la industria de la televisión. yo recuerdo que a mis hermanos les causaba mucho conflicto cuando veían ahí uno que otro comentario tal vez mal de mal. ¿Y quieren solucionarlo a golpes? Sí, no tanto, pero sí, ellos se enojaban, me decían, pero es que te ponen esto, que yo... Se lo toman más en serio. más personal y eso es algo normal, entonces ellos sí optaron, mis hermanos sí optaron por ya no ver comentarios, ya no meterse en las páginas, porque a ellos sí les afectaba la final con su hermanita, imagínense, le están diciendo tal cosa, para ellos sí fue un poco difícil, pero siempre tuve ese apoyo al 100%, siempre me hicieron saber que ellos estaban ahí para mí, fueron al evento y era la barra que más gritaba. Sí, los vi, sí, los vi. Era algo impresionante, así que estoy muy agradecida con la familia que me tocó. Sí, los vi, ella tiene una familia maravillosa, es nuestra Miss Ecuador 2022, este, bueno, vamos a regresar luego del corte, porque necesito preguntarle a Giorgia, primero, ¿dónde está su madre? Es la primera vez que está en ella, no está la mamá aquí, Tatiana Roa, quiero preguntarle también qué tipo de cercanía o de amistad tiene con la Miss Ecuador Nayib González y quiero preguntarle también si les afectó o no, que en este año no exista técnicamente, tácitamente, físicamente, un carro de regalo, es el primer año en la vida que la Miss Ecuador no tiene el carro de regalo y es entendido, bueno, luego les cuento por qué, pero en todo caso a Giorgia no le afecta porque ella quedó a Miss Ecuador Internacional y me di a Miss Ecuador Internacional y casi nunca le dan carro, aparte ha tenido carro desde los nueve años, así que no importa, volvemos luego del corte también porque le preguntaremos a Araceli Baque, necesito yo tener factura digital, factura impresa, cómo le cobro a mis clientes, cómo la distribución de cerveza, cómo cobro, eso nos lo dice la señora Araceli Baque, contadora de los famosos, ya venimos. Empieza tus mañanas con una manera diferente de hacer noticias, todo lo que necesitas ver, hoy todo es en vivo, en tiempo real, en directo, moda, tecnología, entrevistas, fútbol nacional e internacional, y farándula, aquí en hoy, vas a encontrar la mejor farándula, enciende tus mañanas, de lunes a viernes a las 9 y 30, en hoy, una manera diferente de hacer noticias, solo por Vito Te Veo, el primer canal digital del Ecuador. Las enfermedades cardiovasculares es algo que afecta hoy en día a todas las personas en nuestra sociedad, por eso el día de hoy contamos con el doctor Paco Salazar, quien nos va a ayudar a despejar todas las dudas acerca de este tema. Al hablar de lo que son enfermedades cardiovasculares, abarcan un concepto muy amplio, no solo corazón, sino riñones y también a nivel cerebral. ¿Qué es lo que queremos hacer con todo esto? Darles tips que conozcan ustedes y puedan mejorar y prevenir este tipo de enfermedades, tanto para ustedes como para su familia. Por esta razón, los invitamos a sintonizar la entrevista este jueves 22 de septiembre a las 14 horas 30 por la señal de Vito Te Veo. ¡Gracias! Crónica Ecuador, sábados a las 19 horas 30 por la señal de Vito Te Veo. Perfecto, hemos regresado, señores, nuestra Miss Ecuador Internacional 2022, Giorget, Calil, y está también ahora en nuestra sala de aquí de Vito Te Veo. Aquí se graban varios programas, Araceli Baque. Araceli es contadora profesional, le hace el trabajo a mucha gente de la televisión y quiere, y yo quiero, que expongan los conocimientos en base a muchos temas que ignoramos en el tema de la contabilidad. Araceli, buenas noches, gracias por estar aquí. Mi factura es impresa. No voy a poder cobrar desde el mes de noviembre. Es muy difícil acceder a tener una frándula digital. Esas son las cosas que quiero preguntarte. Hola, Angelo, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Te comento, bueno, a partir del 29 de noviembre, todas, todas las facturas y todos los contribuyentes, tanto empresas, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, las personas que facturamos, honorarios o servicios profesionales, estamos obligados ya a emitir facturación electrónica. Los únicos que se van a quedar con la factura física son los de régimen emprendedores negocios populares. Eso es lo que te quería preguntar, porque generalmente te hablo de quienes trabajamos en la industria de la televisión y que en muchas ocasiones somos, digamos, independientes, es decir, no tenemos una vinculación laboral con la empresa. Claro. Yo tengo una vinculación laboral con una radio, no tengo una vinculación laboral con otra empresa, pero cobro por factura, pero entenderás que un obrero en la comunicación como yo no factura 20 mil mensual. Claro. Entonces, yo no me preocupo, yo con mi factura empresa puedo seguir cobrando. Sí, excepto si tienes que facturarle a una entidad pública. Si tienes, por ejemplo, algún cliente que sea un ministerio o un municipio, claro. Digamos que el municipio de Guayaquil, que es utópico, que pauté conmigo, digamos que una publicidad de 200 dólares, pero sigo que mi factura empresa no voy a poder cobrar. No. Así sean 200 dólares. Ellos te van a pedir factura electrónica. Hable serio, Sinti. Ellos te van a pedir. Pero bueno, como nunca pautan conmigo. Sí. Cualquier entidad pública te puede pedir. Eso es a lo que se refiere a entidad pública, pero sí, mi cliente es la cerveza, Pilsener, que es una entidad privada, puedo ir con mi factura de, ellos tienen plata, ¿no? 5 mil dólares y no importa. Puedo seguir usando la factura empresa. Sí, pero si ellos te dicen, sabes que yo necesito que me hagas una factura electrónica, también tienes que hacerlo. Porque si ellos no les da la gana, no me pagan. Exactamente. Bueno, señores, sumamente importante lo que Araceli, Araceli, háblame de tu empresa. Tu empresa es una empresa que genera facturación. Es decir, si yo estoy muy ocupado o soy limitado, porque podemos ser muy buenos en la historia de los concursos de belleza, pero podemos ser cero, en mi caso, en temas de contabilidad y que la factura, pero si yo quiero que tú me hagas ese trabajo y yo no ocuparme de nada, tú lo haces. Claro, nosotros somos... ¿Eres cara? Por supuesto que no. Ah, ya, ok. Somos asesores contables, financieros, administrativos y tributarios. Damos asesoría. ¿Te puedo poner a las órdenes para que a Jordi ya le mande eso? Claro, por supuesto. Porque ella va a tener muchos contratos. Pero no le cobras mucho porque es chico. No, no, nada que ver. Incluso ahorita estamos ofreciendo el servicio de emitir las facturas electrónicas porque muchas empresas... Que sellan las mías, por favor. Muchas empresas prefieren contratar a personas o programas para hacerlas. El SRI tiene un sistema donde tú lo puedes hacer, pero recordemos cómo son las páginas del SRI, las páginas institucionales que siempre terminan cayéndose, siempre terminan teniendo problemas y la factura se queda en el aire y no se emite. Además, hay algo muy importante, Araceli, que deberíamos puntualizarlo y eso se lo digo a todas las personas. Es decir, nunca está de más... Le digo porque, gracias a Dios, a mí me ha sucedido esto los dos últimos años. Nunca está de más que el SRI te dé 700 dólares, 900 dólares, mil dólares y si es posible que el SRI te devuelva, ¿qué es lo que te devuelve, Araceli? Si tú no llegas a la base para poder pagar tu impuesto a la renta, pero en tu periodo contable te han hecho muchas retenciones, esas retenciones son las que tú pides que te las devuelvan al final del periodo. Sí, y también es súper importante que una persona que se publicita, como el caso de Araceli Baque, que es una contadora profesional y que tiene su empresa y que la encuentra usted en las redes, es súper importante acudir mejor a este tipo de ejecutivas, a este tipo de profesionales. Que no le suceda como un amigo mío que quiso poner su economía en orden, era muy desordenado y fue al SRI y afuera lo captó un sujeto de corbata y saco y le dijo amigo, yo le puedo ayudar, el contador, esta es mi tarjeta, una tarjeta cualquiera la puede tener y yo tengo mis contactos ahí adentro y hago que le saque rápido el billete y ese hombre se fue con 300 dólares y no lo volvieron a ver, todos sus datos habían sido falsos, es decir, también hay estafadores fuera de las empresas públicas, mejor, mejor, organícese y dele ese trabajo a personas reconocidas, a personas que se publiciten, a personas que tengan redes sociales, pero que sobre todo se atrevan, como en el caso de Araceli, a aceptar una invitación a un medio de comunicación a decirles, señores, así se puede hacer esto, así lo podemos organizar, así vamos a trabajar. Ampliemos la toma, señores, porque la cereza de la torta, la invitada a todos de nuestra Miss Ecuador era tu favorita, Araceli. Sí. Y ella tenía que haber ganado. Sí. Hagamos una manifestación o no. No. Aquí está, Georgette Calil, ¿cómo te llevas con la Miss Ecuador? Yo la traje aquí, estaba como malhumorada, durante dos veces se la dejé pasar, porque es la Miss Ecuador y porque es mujer, y porque yo soy súper pacífico. Este, me dijo dos veces, estás equivocada, estás equivocada. Ella estaba como malhumorada. Me dijo alguien, dice, lo que pasa es que con usted tiene un resentimiento porque usted todo era, Jordi Calil, Jordi Calil. Entonces, ella estaba así un poco sentida. Aquí está el chico mío que me está mirando. Sí estaba un poco. ¿Tú viniste ese día? Estamos aquí con el modelo del concurso Miss Ecuador. No, con ayer nos llevamos muy bien. Pero no es tu amiga, digamos, íntima. Íntima, no es. No, porque nunca tuvimos la oportunidad de compartir como roommates, que es cuando realmente ella hace como que esos lazos con las candidatas, nunca me tocó. ¿Te pareció que ella siempre es la malhumorada? No. Ella siempre estaba tranquila, muy tranquila, igual que yo. Creo que las dos tenemos el mismo carácter. Incluso eso me lo dijo ella en el momento que ya, como te digo, no habíamos compartido mucho. Ok. Pero en el momento que estábamos agarradas ya de la mano, en ese momento yo... Lindo ese momento. Sí, yo sentí una conexión muy bonita con ella. Sentí algo genuino de parte de las dos. Ella estaba también bastante en shock cuando ganó. Y yo... Y yo le creo, porque otras fingen, pero a Nayeli González, yo le creo que ella estaba en shock, porque nunca pensó en ganar. Yo tampoco pensé... Y yo la abracé y le dije, mi nadie, ganaste. Y fue totalmente genuino. Ya después de ese momento fuimos a cenar y pues ahí empezamos a conversar, empezamos a compartir cómo nos sentíamos en ese momento. Y desde ahí, pues tenemos una bonita relación. No la he visto, porque... Nunca más la viste, eso es verdad. No la he vuelto a ver, porque ella está en... Te escribe, te whatsappean. Nos contestamos las historias, sí, de vez en cuando. Pero ella está ahorita... Te pone carita feliz. Sí, todo fue bien con ella. Realmente la relación con ella está... No la odias, que ya eso es importante. No, no, para nada. El odio nunca debe tener cabida en el alma de nadie. No, nunca tuve... A veces yo sí oso. Nuestro grupo nunca tuvo una mala relación. Nunca tuvimos una mala relación. Siempre fuimos... Con Juliet Cronsley, sí. Juliet es mi patita. Qué niña tan bonita, ¿no? Sí, Juliet sí. Debió haber quedado mínimo tercera. Sí, Juliet realmente me encanta. Cuando veían comentarios a favor de Juliet y en contra de todo el mundo soy yo. Como dicen en el coadiza en el cerro, mis cuentas fantasma. Sí, es que imagínate, las dos de la misma edad, las dos turcas, nuestras familias se conocen, son amigas, entonces son... Y aparte es, digamos, es fácil llevarte bien con Juliet Cronsley porque es una niña... Sí, entonces sí, realmente hicimos una amistad muy bonita que hasta el día de hoy salimos y conversamos y todo. Bueno, aquí con la experta contable Araceli Baki y con la Miss Ecuador Internacional de 92. Georget, Juliet Calil, quiero hacerles esta recomendación. La última ya es súper importante porque esta universidad en la que yo curso estudios, en la que mucha gente conocida, por ejemplo, ayer recién vi que estaba estudiando y es mi compañera Carla Bucarán que es una de mis influencers favoritas, también Daniel Reynoso que los sigo a ambos. Ellos estudian también en el Blue Hill College. Quiero recomendarles y quiero invitar, quiero invitar a Araceli si quiere otra profesión y a la Miss Ecuador, Georget Calil, Miss Ecuador Internacional, 2022, quiero invitarles a que sean parte de esta universidad porque en un año ustedes pueden obtener un título profesional de tercer nivel y quiero enviarle un saludo al magister, al doctor Canizares, principal de esta institución, quien obviamente nos ha manifestado que cada vez que sale la publicidad aquí en mi programa me invito a TV o mucha gente llama y pregunta. Ahí están los teléfonos 0978914618. Hoy estoy con una visión maravillosa y las dependencias, el Blue Hill College está inscrito al colegio americano de Guayaquil, el colegio más tradicional e importante de esta ciudad. Así que si me imaginarán ustedes que la universidad, que mi universidad, que nuestra universidad está en un lugar muy bonito, muy del trópico y muy fresco, que es en la Tancamarengo, al lado de los cerros de San Felipe y ya muy cerca de las salidas de Guayaquil, aunque Guayaquil ya no tiene salida, todo está copado. Georgette Kalil, te ofrezco como embajador de Blue Hill College que estudies en el Blue Hill College aparte de tus estudios en otra universidad. Acá te va a ir muy bien y muy felices. Es más, desde ya yo te designo reina del Blue Hill College. Gracias. Volvemos rápidamente al estudio, señores, está con nosotros, aplíe la toma para decirle que está con nosotros la guapísima, la bella Georgette Kalil y también está con nosotros una experta contable. Quiero preguntarle a la experta contable, es decir, la factura digital me la empiezan a pedir desde finales de noviembre. Sí. Así yo sea RIMPE. ¿RIMPE se dice? RIMPE Emprendedores de negocios populares. Soy un negocio popular. Ya, este, me la empiezan, ¿de cuándo puedo hacer el trámite? Porque octubre son las fiestas de Guayaquil, Halloween. Ya desde ahorita, ya desde ahorita puedes hacer el trámite. ¿Cuánto cuesta? Necesitas sacar tu firma electrónica, que se la puedes sacar en varias entidades que hay, el registro civil, security data. ¿Qué pasa si una persona que es RIMPE quiere tener esto que tú tan sabiamente nos guías, pero está en central de riesgo, no tiene nada que ver? Porque nada impide que cobres. No, nada te impide que saques un ruido. ¿Por qué tanta gente en central de riesgo? Ay, ¿por qué no paga? Pero ¿no te parece que debería haber una ley que diga, ¿sabes qué, señor? Claro, debería, sí. Debe de 20 años ya. Ya, y limpiarnos todas, limpiar todas esas dedos que hay ahí. ¿Usted está en central de riesgo? No, todo. Ok. Pregúnteme eso a mí. ¿Usted está en central de riesgo? La mía es igual imposible que esté en central de riesgo porque es muy joven. ¿Pero tienes tus facturas o tu mamá factura por ti? mi familia lo hace. Claro, es que eres muy chica todavía y la verdad. ¿Nos puedes decir sin dar mucho dato en qué sector vives? ¿Puedes decir vía la costa hay 40 urbanizaciones? Sí. ¿Lejos? Lejos. ¿Urganización privada o barrio guayaquileño? Privada. Ok. ¿Pero sales a veces a la tienda, haces esas cosas o tú nunca has hecho eso? No lo hago frecuentemente, la verdad. O sea, tú nunca vas a comprar un tomate, digamos. No. ¿Has ido a los malls de Guayaquil sola alguna vez? Sola no. ¿Nunca? No. Yo siempre voy solo. Yo debería haber sido mi algo. ¿Por qué? porque yo recién empecé básicamente, imagínate, yo me gradué del colegio, vine de la pandemia. ¿Qué colegio era? El Sir Thomas. Ok. Me gradué del colegio, vine de la pandemia, estuve en mi universidad online. El Sir Thomas lo han agrandado ahora, ¿no? Sí, y después ya entré al Mija Ecuador, o sea. Es como que todo se dio muy rápido. Todo fue como que, entonces nunca. ¿Has agarrado bus alguna vez? No. Nayeli González, la Mija Corea, se ha agarrado bus y compra tomate, se compra tuna y se compra cebollita en la tienda. así que por ahí te va ganando. Pero bueno, Dios mío, por favor, es la naturaleza de cada ser humano, es la vida de cada cual, algunos nacen. yo realmente creo que eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de que si quieres ser reina de Ecuador. a mí cuando voy a una tienda solo, yo digo, no, ¿por qué estoy yo comprando un tomate en una tienda y no estoy en Beverly Hills? También tiene mucho que ver con la suerte, ¿no? O sea, no tanto con la suerte, sino con las ganas que, bueno, que te dan tus padres también. Yo creo que eso es algo, a pesar de, como te digo, mis padres, nunca me faltó nada, igual yo siempre he hecho las cosas por mi cuenta. Menos cocinar. Menos, no me gusta mucho cocinar. Ya. No me gusta mucho cocinar. Pero siempre he querido, bueno, pues tener un nombre por mí, tener, trabajar por mí, hacer mis cosas. Desde muy joven siempre lo soñé, siempre quise, siempre, mis papás, aunque mis papás siempre como que me jalaban por ahí, como que no, tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ay, la última vez que lloraste, que lloré, creo que fue hace un par de meses. ¿Y por qué? Creo que fue por estrés, justamente, creo que fue por, tuve como un lapso, un shock emocional. Ajá, un lapso de estrés. Pero ahí, yo siento que el llanto es algo, es lo mejor que puedes hacer cuando estás justamente, tienes todas esas emociones ahí encontradas. sí, y ahí yo, yo no me, yo no me privo de llorar, hay personas que no les gusta, pero, yo cuando, yo cuando siento la necesidad, pues lo hago, lo suelto, y ahí como si nada era así, me siento libre. Perfecto, señores, hemos tenido casi una hora maravillosa con nuestra Miss Ecuador de la Nación, sí, dos, Georgette Kalil. Te deseo toda la suerte del mundo. Es importante que sepas, y no lo estoy deseando, por si acaso, antes que le cuente a María del Carmen mal, es importante que sepan que según el reglamento, si la Miss Ecuador, cualquiera que esta sea, renuncia, se va, se estreza, se hostilla, y abandona todo, la ley, la ley, determina que quien ocupa el segundo lugar ocupa su puesto. No estoy diciendo que eso va a suceder. Ojalá no suceda. Georgette está muy feliz con ir a Miss Internacional y ser una de las reinas de este país, por eso tuvo su banda y su corona, y es nuestra Miss Ecuador, ya dejándonos de broma, es nuestra Miss Ecuador para Miss Internacional, que es el tercer concurso más importante. Yo diría que el segundo, porque Miss Mundos está de capa caída, nadie habla de él, ¿quién ganó Miss World Ecuador? Nadie sabe, nadie vio, a nadie le importa, y todo el mundo sabe quién ganó Miss Ecuador, quién quedó segundo en Miss Ecuador, quién quedó tercer en Miss Ecuador. Así que señores, de parte de Vito TV o de parte de quienes hablan Angelo Baradona, Georgette, querida, todo el éxito del mundo y que siga siendo lo que eres, una niña buena, una niña de buen corazón, la esposa que cualquiera quisiera tener, la novia que cualquiera quisiera tener, pero además, porque en esta edad está ella, la hija o la hermana menor que cualquiera de nosotros quisiera tener, una niña linda que merece ser, merecía ser y merecerá seguir siendo la reina de este país. Georgette, Calil con nosotros, algo que quieras decirle al país a través de la cámara de Vito TVO. Bueno, lo único que puedo decir que es algo que siempre digo es que estoy muy agradecida con todos los ecuatorianos porque es el primer día sentí su apoyo, sentía que estaba en el camino correcto y pues siempre fueron mi motor para siempre dar lo mejor de mí, más allá siempre, todo el tiempo. Entonces, estoy simplemente agradecida, agradecida con la vida, agradecida contigo, Angelo, por haberme sacado a la luz y nada. Lo hice de corazón, desde el principio, desde solo verte en fotos ya me hizo quererte. Señores, y también Araceli Baque, una recomendación a los organizados, a los barahona, a los que les dan una copia de factura y la dejan en el carro o se les vuela o anotan números ahí. Ahora van a tener la facilidad de tener, ¿saben qué? Hagan la farándula digital, no hagan como yo que cuando me piden copia de factura no sé dónde la dejé. Háganle esa recomendación final a la gente, Araceli. Hagan la facturación electrónica, si no sabe cómo hacerlo, llámeme, escríbame, yo lo ayudo, yo lo guío. ¿Cuál es su número? 0985 301596. 0985 301596, Araceli Baque, en mis redes sociales, arroba Angelo Baradona, siempre ustedes van a ver la publicidad de su empresa porque a mí me ayuda, bueno, en realidad me va a ayudar, me va a ayudar un montón, pero en muchas otras cosas que Araceli maneja, como por ejemplo la marca Stave, Staff, como se dice Staff, siempre ha sido una promotora, una ejecutiva maravillosa. Gracias a todos ustedes, hemos tenido dos invitadas de lujo y también y vamos a tener a Bernarda Calvo, pero señores, el tiempo no nos da. Soy Angelo Baradona, encantado de estar esta noche con la Miss Ecuador, para Miss Internacional, y la ejecutiva que te soluciona la vida de factura, Araceli Ibaque. Buenas noches, gracias. Gradúate en un año, sí, como lo escuchaste, Blue Hill College, hace válida tu experiencia laboral para que puedas obtener un título de tercer nivel en administración, reconocido por la Cenecit, clases ejecutivas, modalidad virtual, con el prestigio de una institución reconocida a nivel nacional e internacional, y si eres dueño de tu propio negocio, también aplica. Blue Hill College, hacer realidad tu sueño. Llama ya o escribe por WhatsApp al 097-891-4618. 097-891-4618. Corporación Almeida nace el 23 de junio del 2022, con la finalidad de atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Corporación Almeida está compuesta por las siguientes compañías. Help Solution, soluciones integrales de servicios y mantenimiento de aires acondicionados. Además, cocinas y refrigeradoras. Cell Company, venta de teléfonos celulares y accesorios. Megis, venta de maquillaje y productos para la belleza. BioSolution, venta de productos químicos para el hogar. Distribuidor Almeida, venta de productos al por mayor y menor. Fascino, venta de ropa y accesorios para hombres y mujeres. Corporación Almeida está ubicado en la Francisco de Orellana, diagonal al nuevo coral Mall del Río. Prefectura del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 3146 CNE Elecciones 2023 En la clínica de ojos Dr. José Zacotonavia estamos a la vanguardia en el cuidado de tus ojos. Nos hemos preocupado por la implementación tecnológica para poder optimizar los procedimientos que realiza nuestro equipo médico y procurar el excelente cuidado visual de nuestros pacientes. Realizamos consultas oftalmológicas, exámenes especializados, procedimientos mínimamente invasivos y cirugías. Puedes visitar nuestras sedes en Guayaquil, Porto Viejo y Santo Domingo. Y no lo olvides, los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos.